¿Qué tenemos para hoy? Realizan operativo de limpieza municipal, retiro de afiches electorales en postes en San Francisco de Macorís. En una iniciativa para mantener la estética y limpieza de la ciudad, miembro de la Policía Municipal de San Francisco de Macorís iniciaron el operativo de limpieza durante el día de ayer, enfocándose en el retiro de afiches de candidatos de las pasadas elecciones municipales que aún permanecen en postes. El encargado de la entidad informó que este operativo es parte de una serie de acciones planificadas para mejorar la imagen de los espacios públicos de la ciudad. Afirmó que se dará continuidad al retiro de materiales publicitarios en diversos puntos, asegurando que las vallas publicitarias no estarán incluidas en este proceso de limpieza. Esta medida busca no sólo promover la limpieza visual en la ciudad, sino también garantizar que los espacios públicos estén libres de elementos que ya no son pertinentes, como es el caso de los afiches electorales de las pasadas contiendas. ¿Qué datan de esas elecciones? Ahí están las imágenes de apoyo, están ahí, están corriendo. Podemos ver al equipo de el ayuntamiento, de la Policía Municipal. Mira, al poeta Feli. Bueno, yo pienso que los mismos candidatos debieron haber retirado eso. Es una crítica a Francis Rodríguez que llenó el pueblo en todos los palo de luces de afiches. Debió quitarlo ya, porque imagínate, yo ensucia y limpia. Pero bueno, lo está haciendo el ayuntamiento, por lo menos. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la iniciativa de la Policía Municipal de retirar los afiches electorales de los postes como parte de un operativo de limpieza? Háganos el feedback de 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. WhatsApp. Bien. Saludos, Carolina Medina. Carolina Rosa Medina, vestida de verde, de la esperanza. Buenos días, amados. No le pases cerca a un burro. Ah, no, no. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bienvenidos a todos. Muy bien, vamos al tema. Sí, hace días ya tenía pensado tratar este tema en el espacio. El tema de la contaminación visual. Pienso que es una falta de respeto a la ciudadanía el hecho de que ya las elecciones fueron el 18 y estamos a 29. Hace 11 días que pasó el proceso electoral. Inmediatamente pasaron las elecciones domingo. Al otro día lunes debieron de estar todos los candidatos retirando sus afiches y vallas. La ciudad está como si aún estuviéramos en elecciones con las vallas, los afiches. O sea, todo este tema publicitario que es muy extremo en los procesos electorales en nuestro país, aún permanece. La contaminación visual es una realidad y se supone que los candidatos o quienes participaron en la contienda no deberían de permanecer un solo día más luego de que pase el proceso electoral. San Francisco de Macorís al día de ayer, ya con la iniciativa de la alcaldía y trabajando con la policía municipal, se verá un poco más limpia. Pero al día de ayer, San Francisco de Macorís, los letreros estaban igual que como cuando estábamos en elecciones municipales. Los principales candidatos, por ejemplo, a la alcaldía, tanto Álex como Carilín, por Dios, que son los principales y los que más tenían. No sé si la gente quiera seguir viendo sus caras desde el punto de vista electoral. Sí, mencioné a los dos, yo mencioné a los dos, a Álex y a Carilín y a los demás candidatos a regidores. Por Dios, respeten un poquito a la ciudadanía. No debieron de esperar que las autoridades fueran quienes tomaran la iniciativa de limpiar los postes, que sabemos que es indebido porque daña la pintura. A hacer el llamado a los que queden sin quitar, luego de este trabajo de la alcaldía, que no pase el día de hoy, porque así lo hacemos siendo candidatos, aspirando. Entonces, continuamos haciendo o poniendo el mal ejemplo o el mal comportamiento desde afuera. Entonces, imagínense de adentro, ese es el mensaje que yo recibo cuando yo veo toda la cara de la gente que aún permanece y que no ha hecho el trabajo desde el día que pasaron las elecciones. Lamentablemente, esto es una práctica común, es una práctica común, no solo en San Francisco, sino en el país. Pero así mismo se da con las elecciones a nivel del gobierno, a nivel presidencial. No, fíjate que las vallas no las van a quitar porque muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, tienen una candidatura tanto del presidente, diputado, senador. En esa parte, ok, es entendible, pero ya las elecciones municipales, los aspirantes y este proceso de búsqueda de llegar a la alcaldía pasó. No debería de haber en San Francisco de Macorís una sola valla o un solo afiche con los candidatos a la alcaldía. Repito, atención, Álex, atención, Carilín. Francis Rodríguez. Atención, Francis, él hace día nos dijo que mandó. Ayer, ayer tuve una... Y a los demás regidores, por favor. No, yo no me puedo subir, nunca me he subido en un palo. Todos los palos de luces de... Mira, mira, déjala ahí, muchachos, déjenla frizada la imagen, déjenla frizada la imagen atrás, donde están los... Mira el poeta, Félix García, Álex, por Dios, ahí atrás, el otro. No, por respeto en la ciudadanía, señores, la contaminación visual, ustedes no pueden ser parte de ella. El que menos afiche pegó fue el poeta, porque el poeta no tenía cuatro, no tenía cuatro. Pero lo tiene, con más razón, con más razón, deberían no estar los de él allá. Debemos hablar y practicar desde el ejemplo. Termino mi comentario. Bien, gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, amado Carolina. Quitate los afiches, carajo. Amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas y, sobre todo, para entender lo que sucede en nuestro país. Bueno, ciertamente que es una responsabilidad de cada uno de los que participamos en la contienda municipal. Ya, en lo particular, he mandado a retirar, por mi propia cuenta, lo que pasa con ellos, según tuvieron, uno tuvo COVID, otro también tuvo gripe, no pudieron salir a hacer, que son los que trabajan en el área. Le pedí que, por favor, lo retiraran y que fuera ya en el día de ayer. No sé, no me han enviado la información, no he visto, no me fijé en lo que estaba aquí en el frente para yo dar una idea de lo que… Pero ciertamente que nosotros, los políticos, debemos de poner el ejemplo y que mucha de la publicidad ya de la alcaldía deben ser retiradas y la publicidad que ya existía con el alcalde y el diputado, lamentablemente, está todavía en el periodo de campaña. Porque hay muchos que se… no sé qué buscaba un diputado anunciándose con un candidato a alcalde. Tú sabes que es lo que yo pensé, que posiblemente ese candidato a diputado fue quien compró la valla y para permanecer, tener publicidad con más tiempo, ok, yo te la pongo. Y están a dos caras, quien suplió posiblemente, ella ha sido el diputado, una estrategia. Se hacen joy ventures. Sí. Correcto. Entonces, ya de esta parte, correctamente el ayuntamiento, cumpliendo también con el rol de ornato y limpieza y de la visual de la ciudad, y entendiendo que ha pasado el tiempo de la campaña… No deberían de multarlo, Francis. Bueno, ¿por qué está dentro del periodo? La multa se pone cuando tú inrumpes. Ahora, tendría que tener un periodo de tiempo para que estén las vallas en las vías. No existe. No existe. Ahora, eso es por convicción y por ánimos personal. Yo, desde que pasó, pedí que me la retiraran. Tú me la dijiste. Incluyendo, que lo dije aquí, y además hubieron muchas que yo no fui quien la colocó, desconozco dónde están, que fueron amigos que la aportaron y también pagaron para que… Entonces, ahora yo voy a pagar por el mismo… La misma cantidad ellos van a retirar, voy a pagar para que las retiren. Pero en la parte mía se me atrasó, y lo reconozco, porque no tengo forma de yo hacerlo, ni escalera, ni vehículo para eso, no lo voy a hacer. Ahora, los muchachos ya me prometieron que ayer iban a salir. En la parte que tiene que ver conmigo, porque desde que terminó la campaña, hemos debido, todos los candidatos, retirar para devolverle a la ciudad la paz visual, porque realmente se utiliza el espacio público como mecanismo de publicitar, con estas vallas y estas afiches. Pero ya en lo que tiene que ver con lo que tú decías de los candidatos, que fueron los que más… lo de la alcaldía… Atención a Les Díaz, atención a Karilín. …vallas utilizaron, pero sobre todo Karilín superó a todos los candidatos. Que sea removida esa publicidad y que deje el espacio ahora para que se pueda entender la campaña en la etapa que está, que solo deben estar los diputados y presidentes. Y senadores, es eso, porque son etapas. Bien, muy bien. Saludos a Yerlian Lantiguo, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue en las redes sociales. Adelante, con el tema. Yo le puedo hacer un llamado a ti, Yerlian y Amado. ¿Para qué? Yerlian es amigo de Alex y amado cercano a Karilín. Tal vez ellos no han visto todas las vallas que están en los afiches. Yo le agradezco al compañero Francis que me quitó un peso de encima. Porque, sí, es verdad, tengo que ser muy honesto. Porque cuando yo vi que ayer enviaron el tema, que se iba a tratar hoy, digo yo, bueno, no hay forma de que yo no critique a Francis, a Alex y a Karilín y a los otros que tienen todavía, porque ayer cuando vi el tema, lo primero fue que miré a mi alrededor y vi que había muchos letreros todavía de Francis, de Alex y de Karilín. Entonces, como ya el compañero ha admitido, ha reconocido esa falla con relación al retiro de su... Al tiempo de retiro, porque debió de ser al otro día. Entonces, ya les reconozco que los reconoce. Y entonces, el llamado pasa en esta ocasión a Alex Díaz, mi amigo Alex Díaz, así como también a Karilín, que también es amiga mía. Entonces, para qué es el... Recuérdate que yo siempre he dicho que cuando uno se involucra en un cargo, tiene que llegar la carga. Pero cuando uno también se involucra en un proyecto político, tiene que también llevar esa carga. No, y además, decirle a la gente que se involucra en cuestiones políticas que esto no es personal y que nosotros, en este programa, por lo menos en mi caso particular, esto no es un concurso de popularidad. Yo no tengo que caerle bien a nadie aquí, ni a la mayoría, ni a la minoría, sino decir lo que yo entiendo es la verdad, ¿verdad? Y es una posición. Entonces, sí, todavía veo muchos letreros que están colocados y creo que no ha debido ser el ayuntamiento que haga esa inversión. Pues yo creo que la policía municipal no debe estar para eso, sino que han debido ser los propios candidatos que así dentro de su presupuesto para colocarlos también tienen un presupuesto para retirarlos. Y entonces, aquel que no los retire en un plazo... Yo fuera el síndico y le mando una factura. Le mando una factura. Yo le preguntaba una multa a todo el que, por ejemplo, se le da un plazo 15 días luego de las elecciones para que usted retire sus afichas y su valla. Y si no los retire, entonces una multa. Es generándole. ¿Tú sabes lo que están haciendo esos candidatos? Generándole un problema a la alcaldía que debieron o deberían esos recursos de combustible del personal a ponerlo en otro lugar, a hacer otros trabajos de limpieza y tienen que estar limpiándole a los candidatos. Esa parte del periodo de retiro es importante. Los 15 días y me alegra que tú la pongas porque estoy dentro del plazo. No, lo que pasa es, y te explico por qué. Miren, yo... Pero van a aceptarlo con humildad. Que el equipo nuestro que trabaja en el proyecto Semana Saludable te llaman al otro día, mira, para que me pagues. Pero todavía no nos hemos levantado bien de la caminata de ayer. O mira, ven, para que vengas a retirar tal cosa. Sí. Entonces, he aprendido que ese plazo... Bueno, a mi nuestro amigo Martín Pantaleón y es colega nuestro porque fuimos regidores en el ayuntamiento me facilitó una valla y él me llamó ayer y es el que me informa que no la habían quitado. No, no, está una publicidad del senador y se puso un paño encima de la candidatura. Entonces, eso me generó que yo entendí que en el fin de semana habían hecho eso. Pero es válido, es válido. Y entonces concluyo que en el ánimo de mantener la limpieza visual en nuestro pueblo es importante incluso un reglamento, no sé, Fran, si tú que respetas en eso, si se puede a través del ayuntamiento. Claro. La colocación que se le permita durante un tiempo determinado y entonces luego un plazo para retirarle. Y el que no lo haga, bueno, pues una multa. No me atreví a asegurarlo porque creo que en una ocasión nosotros desde la sala capitular establecimos un tiempo. Lo que pasa es que lo tengo muy difuso y yo lo voy a recoger hoy porque tengo que ir al ayuntamiento y voy a la sala a pedirle al secretario que me haga el favor de localizarme si hay una resolución o una ordenanza en la que se establezca con el tema visual de la ciudad y las vallas políticas. Y debería prohibirse lo que son pegados, o sea, lo que son que se adhieren. Porque entonces para quitarlos es un problema. Si los pegados no debieran de existir, lo que son afiches deben estar, yo recuerdo que le entregué cinta, que sea fácil. Ajá, exactamente, que tú retiras la cinta y retiras la cinta. Entonces, los que están retirando los afiches también están retirando los de la que están conduciendo. Que no debería, porque se supone que debemos de tener el nivel de conciencia de que al otro día deberían de estar retirándolos. Estamos hablando de gente que va a dirigir la sala a capitular, estamos hablando de gente que va a dirigir el ayuntamiento. Hay que hacerle una ordenanza a posibles futuros funcionarios. Hay gente que si tú lo mueles no hace un cerebro. Mira, es más, hay regidores que van a salir ahora, que van a ser sustituidos ahora, que no supieron que estuvieron. Yo me sumo, amado. No, creo que está siendo muy duro. Hay gente buena también. Eso no tiene que ver con la capacidad. Ahí hay gente, no todos. Ya es otra cosa. Estoy sacando aparte la posibilidad de que haya gente ahí. Yeryan, yo no quise nunca, nunca tú me vas a ver terriversar ni maldecir, es decir, hablar, es decir, de una persona. Pero en lo que refiere a la función del municipio, de la regiduría, ahí hay regidores que van a salir ahora y pasaron sin pena, sin gloria. No es decir, no dejaron ninguna impronta desde su posición. Regidores, ocupando un espacio. Hay un cuento muy bueno en la época de Trujillo. Trujillo designaba a todo el mundo. Y una vez designó un diputado y el diputado, cuando planteaban algo, él levantaba la mano y decía, careburro, careburro. Y alguien lo escuchó y le dijo, pero ¿qué es lo que usted dice? Cuando dice, no, porque yo algo que dicen careburro, dice, no, no, es corroboro. Ni siquiera estaba entendiendo. Exactamente. O sea, es un cuento, pero eso ilustra. La culpa también la tenemos nosotros que no aspiramos. Porque, ¿qué pasa? En mi caso, yo he dicho que no voy a aspirar, nunca aspiraría a un cargo político. Me imagino que la... Es decir, electivo. Ajá, electivo. Me imagino que tú tampoco, Carolina tampoco. Entonces, quizás, gente que no tiene la intención de ir a lucrarse y que quizás tenga las ideas para proyectar a San Francisco, tampoco aspiramos. Entonces, ¿qué le dejamos al pueblo? Yo decía, la política hay que contaminarla de gente seria. Es que hay que tener millones. Si tú aspiras tú, no, no, no. Si tú aspiras tú, cuenta conmigo, con Francia. Pero tú promoviste, tú me... Te agradecí y que promoviste mi candidatura. Claro. Y mucha gente votó. No, porque yo no soy apolítico. La votación fue muy buena. Pero que tú tenías 10 o 15 millones. No, no. Es que yo todavía me resisto a pensar que un regidor tenga que pagar para ir a representar. Y óyeme una cosa. Si es verdad que tú tienes que seguir haciendo de política un pago para que tú vayas a ejercer tu derecho y tu deber a votar y de elegir a quien tú quieras por la condición, esto entonces... Porque eso es lo que nos han enseñado. El mecanismo entonces no está funcionando ni va a funcionar. No, no, no ha funcionado. Y responsables son los mismos políticos. No, no ha funcionado.